Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo blog, estamos en un nuevo análisis en lo que... bueno, análisis no, sin más, es una opinión sobre la película y nada, va a ser con spoiler para gente que entre ya y diga ostras, ¿va a soltar algún spoiler? Sí, va a ser spoiler, así que os dejo unos segunditos hasta que comience a soltar spoilers, va a haber unos minutitos, así que tranquilos Antes de nada quería decir que la película me ha encantado, es un peliculón impresionante pero un peliculón increíble, ¿vale? debo decir, y ya lo dije por las redes sociales que yo fui de los que Infinity War no me encantó y eso, que no me encante, no quiere decir que no me guste me gustó, pero sin más, ya está, me gustó pero no me encantó como a la gente le encantó, ¿no? pero esta película yo creo que, quitando un par de fallos para mí, bastante graves es perfecta o sea, es perfecta en el sentido lo que queríamos los fans, yo creo, ¿no? muchas referencias, mucho drama mucha comedia un tono más oscuro que las otras películas de Marvel en lo audiovisual es una bestialidad o sea, en el apartado audiovisual es increíble eso sí, tengo que decir no sé si os da la sensación a vosotros o son los cines de aquí que últimamente los cines el sonido, han bajado muchísimo el sonido de los cines estoy flipando porque el otro día fui a ver Shazam también y flipé de lo mal que se escuchaba el cine dije, pues igual será la película de Shazam pero ayer fui a Vengadores y realmente me fastidió un poco eso, ¿eh? porque realmente lo que es la banda sonora es brutal porque he visto trailers aquí de Vengadores y tal en mi casa con los altavoces y tal y se escucha bestial o sea, unos graves una banda sonora increíble, ¿no? se escucha increíble y voy al cine y parece que, no sé la banda sonora está fónica ¿sabes? y digo, pero ¿dónde están todos los graves? no suena, ¿no? cuando hablaban las personas hay veces que me costaba escucharlos y la sala estaba en silencio pero me costaba escuchar a las personas y en parte me jodió la película eso o sea, pero no esta película sino Shazam y la anterior que fui también lo mismo y pensaba que era una sensación mía pero ayer con Vengadores estoy seguro que no es una sensación mía es cosa de cine no sé si habrán limitado los decibelios de cine o habrán puesto algo o se estropeó algo pero es que además Shazam fui a un cine y este fui a otro con lo que no es un cine en concreto que esté fallando sino que es algo que ha pasado en los cines en general y me fastidió mucho cuando empezó al principio esto tranquilos es al principio todavía empezó a hablar ojo halcón en la primera escena de la película decía pero habla más alto pero que no te escucho tío es que no a ver le escuchaba pero me costaba escuchar le digo yo pero tío que estoy en un puto cine que coño estamos haciendo y y me fastidió porque como bien sabréis o yo así lo siento una película puede ser cutre o puede ser la repera solamente por el sonido por la banda sonora por los doblajes esto para mí el conjunto del sonido es lo que hace que una película sea épica o sea una basura y de hecho cuando bueno cuando fui a Shazam hubo un trailer justo antes de Shazam de Vengadores y eso fallaba justo lo que es la banda sonora no había graves no había no sé muy raro muy raro y vi el trailer y decía pero que clase de película china es esta de estas copias baratas y realmente luego fui a casa y dije voy a poner el mismo trailer en casa y se escuchaba con todos los graves aquí con los altavoces y digo hostia pero es que esto es otra cosa o sea es que son dos películas distintas ¿sabes? y realmente lo que cambia es el sonido un poco o un poco bastante pero no sé me jodió muchísimo entonces quiero que me comentéis a ver si es una cosa mía pero es que no creo que sea mía porque pues eso que lo he visto en varios cines diferentes bueno lo he visto más lo he oído más que he visto pero pero bueno eso que eso fue una de las cosas que me fastidió aunque eso no es parte de la película estoy seguro que la película no tiene ese mal sonido que yo escuché estoy completamente seguro y la de Shazam tampoco o sea estoy pero completamente seguro por lo que bueno eso lo dejamos apartado me jodió un poco la experiencia pero pero no creo que sea de la película en absoluto la película bueno ya os digo audiovisualmente es bestial algunos efectos el 3D hay puntos que es es otro mundo o sea es otro planeta otra galaxia o sea es no sé no sé no sé de aquí para adelante no sé cuánto tendrán que invertir en efectos porque porque la última batalla también la última batalla es bestial o sea es que Infinity War la última batalla está bien tampoco me parece o sea sí espectacular en cuanto a efectos y tal pero había algo en el ritmo de la batalla no sé algo en la batalla que no sé no me parecía espectacular en cambio en esta en la última batalla es espectacular el ritmo los movimientos la coreografía todo o sea me parece espectacular o sea no sé no hubo un momento la batalla es larga pero no hubo un momento en el que dije bostezase o me aburriese o dijese joder que largo no 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 es que todo estaba tan medido estaba tan pam 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 que fue fue impresionante impresionante me gustó muchísimo luego me gustaron muchísimo las referencias el cameo de Stan Lee como tocaban la patata volviendo al pasado en ciertos puntos que sabes que 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 vas a recordar hace 10 años cuando estabas en ese punto o hace 7 o 8 años y y te toca la patata o sea es la fibra fácil de tocar ¿no? o sea que vuelves al pasado recuerdas esas películas esos momentos y y sabes esa es la la fibra fácil ¿no? esa la que la que esto la que te toca ¿no? por cierto estoy con los spoilers no estoy diciendo gran cosa no quiero decir decir tampoco gran cosa pero ya estoy con los spoilers ¿vale? por si no se ha notado entonces bueno lo de volver al pasado pues es un recurso fácil pero que funciona muy bien porque joder hay muchos momentos que vuelven a Nueva York vuelven a cuando bueno el padre de Tony Stark cuando cuando iba a tener a Tony Stark ¿no? ese ese momentazo o sea increíble me pareció increíble ese momentazo no sé es que hay hay muchos momentos buenos la verdad que te ríes te emocionas un montonazo o sea es imposible no emocionarte con la película y ya digo si el sonido hubiera estado mejor la emoción hubiera sido tres veces mayor pero sin duda tres veces mayor ni me corto en decirlo y y nada me pareció espectacular ¿no? o sea me pareció espectacular hay una cosa que que es que fliparéis fliparéis porque estuvimos bueno estuvimos hablando charlando justo antes de cine y estuvimos diciendo que que unos amigos y yo estuvimos diciendo a ver que que puede salir de la película que este muere este no muere este tal hicimos mil teorías ¿sabes? y casi la única que acertamos o sea ¿sabéis cuál fue? es que madre mía me da hasta risa ¿sabes? porque dices ¿cuál es la la posibilidad de que aciertes en esa cosa? pues la que acertamos bueno acertamos unas cuantas más pero me refiero que casi la única que acertamos fue que iba a salir Thor con su compañero de piedra y todas estas movidas jugando al Fortnite tío o sea ¿tú te imaginas la charla que tuvimos empezando a a desvariar empezando a decir que Thor estaba jugando al Fortnite que no sé qué bueno se nos fue la olla ¿no? y de repente cuando empiezo a ver la película y digo no puede ser le veo al de al de al de rocas joder no me acuerdo el nombre ahora le veo al de al de rocas jugando con el mando del Play 4 y digo yo no puede ser no puede ser y de repente como salga Fortnite y de repente sale la pantalla Fortnite y digo no puede ser que hayamos acertado en esto tío o sea dijimos ahí de coña no sé qué empezamos a a desvariar por completo y digo buah chaval me pegó unas risas me parece que yo solo me estaba riendo ahí pero pero claro evidentemente porque sabía lo que porque me estaba riendo fue un momento bastante bastante bueno Thor también ahí con la tripa con unas risas con Thor aunque me dio un poco pena no verle a Thor en plena acción a lo último por lo menos pues hacerse la gracia al principio y luego yo que sé ponerse en forma rápidamente porque es un dios y yo que sé pues se pone en forma rápidamente yo que sé pero sí que me dio un poco pena y vamos a los momentos bueno pero me pareció tronchante o sea Thor me encantó me reí un montón pero al final sí que el cuerpo me pedía que estuviese ahí tocho que estuviese fuerte ahí y al momento más impactante que yo creo que el que más sorpresa nos llevó a la sala a mí y a todo el mundo yo creo el momento cumbre que pocas veces se ha podido vivir en una película así ¿sabes? porque esto no solo viene en una película sino que esto viene de 10 años 11 años de películas ¿no? entonces este momento este culmen esta escena para mí va a ser recordada por siempre y es en el momento evidentemente que Capitán América salva a Thor recogiendo o sea usando su martillo ¿sabes? es es bestial bestial cuando de repente está Thor ahí en el suelo y y tira su martillo y y joder eh increíble o sea increíble porque claro todo el mundo pensábamos que Thor mismo estaba usando el martillo para para darle a Thanos ¿no? pero pero no pero no de repente ahí sale Capitán América me pegó ahí fue una es que de hecho ni me esperaba estaba tan enganchado en la película que en ningún momento estaba haciendo teorías sobre la película ni mucho menos ¿no? estaba en ningún momento estaba ahí pensando en qué podría pasar no no estaba disfrutando de la película y ya está no estaba haciendo nada más ¿no? entonces la verdad que que un puntazo sobre por la película la verdad que muy 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 bien el final de Capitán América también súper bien cómo se cómo vuelve al pasado devuelve las gemas para que el pasado no se altere y y de repente aparece ahí cuando es mayor ¿no? cuando ya ha pasado toda la vida con con la mujer que quería y y vuelve al mismo punto pero vuelve ya mayor ya no es el Capitán América joven este que que vemos ¿no? entonces uff te te toca te toca ahí la patata es muy buen final para Capitán América también muy muy bueno y y realmente es que realmente ahora que estoy pensando claro si si Capitán América vivió en ese momento vale hubo hubo 70 años ahí que que estuvo congelado Capitán América y que él vivió con su mujer pero después cuando les congelan había un doble Capitán América porque la mujer si recordáis murió a manos murió cuando estaba vivo ya Rogers o sea Capitán América entonces ahí tenía que haber dos Capitán Américas por cojones creo yo vamos tenía que haber dos Capitán Américas entonces supongo que tendría que estar escondido el Capitán América más el que volvió al pasado tendría que estar escondido para que no se confundiesen los dos luego también otro es que lo bueno lo bueno bueno el final el final el chasquido de Iron Man cuando le roba las gemas es bestial o sea bestial o sea que momentazo cuando Thanos hace así no funciona que momentazo o sea es impresionante eso sí hay una cosa que le han fastidiado un poco para mí en mi opinión y es que cuando cuando roba las gemas Iron Man y dice es que soy deja un espacio ahí como sin nada y dice después Iron Man ¿sabes? ese espacio es demasiado grande han querido dar dramatismo o sea así como expectación soy y a ver que dice que soy pero el espacio que deja entre que soy y Iron Man es demasiado grande hay un momento en el que dices te has pasado de largo te has pasado de largo o sea un segundito un segundito menos dos segundos menos de parada y hubiera quedado ahí como soy Iron Man ¿sabes? o sea dejas un parón pero lo justo pero dicen soy y se queda ahí no sé cuántos segundos pero dices pero di algo que te ha dado algo la patata o un ataque o no sé ¿por qué no dices nada? y de repente Iron Man y dices joder ya era hora y corta un poco el ritmo ahí ese me cortó demasiado el ritmo ahí es un poco pena pero bueno pero no son nada es un detalle pequeño evidentemente pues como yo decía y se veía a la legua Iron Man iba a morir o sea iba a morir yo pensaba yo pensaba y de hecho que iba a morir salvando a Spiderman que iba a morir Spiderman de nuevo y él lo iba a salvar ¿sabes? y pensaba que iba a morir así pero evidentemente si no moría así iba a morir matando a Thanos o sea era evidente lo siguiente porque ya dijo que quería salir siendo la o sea quería salir a lo grande Iron Man entonces pues bueno eran las dos alternativas que había o matas a Thanos con una escena épica o salvas a Spiderman y arreglas tu pasado o sea que no pudo salvarle y tal entonces pues bueno en esta ocasión pues murió matando a Thanos y de una forma bastante bastante épica aparte de Iron Man también murió Viuda Negra que a mí la muerte de Viuda Negra me pasó igual que con la parada de Iron Man o sea como os he dicho el silencio de Iron Man pues me pasó lo mismo era muy épico porque alguien tenía que morir o sea Ojo Halcón o Viuda Negra ¿no? entonces evidentemente Ojo Halcón no tenía nada porque había muerto toda su familia y tal y Viuda Negra no tenía nada pero pero si ves desde fuera al final si salvas el mundo y recuperas a los que murieron pues evidentemente tendría familia más familia tendría Ojo Halcón ¿no? entonces los dos discutieron sobre a ver quién quería morir y quién no quería morir y y hubo una pelea ahí que si uno se quería suicidar y el otro no le dejaba porque quería suicidarse él y de nuevo el otro no le dejaba porque quería suicidarse él y el otro bueno hubo como una pelea ahí entre los dos para que uno se suicidase ¿no? me pareció genial esa pelea al principio me gustó mucho cuando echó ahí la flecha explosiva le apartó a Viuda Negra iba a saltar él no sé qué pero creo que se pasaron de largo de nuevo o sea hubo un momento en el que tenía sentido la pelea pero ya hay otro momento en el que venga y otra vez y otra vez y otra vez y al final no sé la epicidad que tenía la escena de voy a morir yo por ti ¿no? quiero sacrificarme por ti por vosotros y por la familia y por todos los vengadores y todo esto se le quitó ya hubo un momento en el que la epicidad se fue o sea simplemente era como una pelea a ver que quiero yo que quiero yo que quiero yo y para mí para mí se equivocaron en que la pelea fuese tan larga para mí lo primero si hubiera Viuda Negra le hubiera atacado a Ojo de Halcón o al revés me da igual y después Ojo de Halcón le hubiera contratado o sea contratado no contratacado contratado toma 5 euros a Viuda Negra ¿sabes? y salta pues ya está hubiera quedado en una pelea en que yo quiero sacrificarme pero ya está ¿no? pero joder fue tan larga la pelea que al final joder me quitó un poco de epicidad esa parte y Viuda Negra murió un poco sin más no sé no sé la escena no está bien llevada no la veo bien llevada entonces esa muerte a mí es de las cosas que más me chirrían de la película aparte Cráneo Rojo pensaba que iba a tener algo más de papel no sé simplemente salida y ya está pensaba que iba o Capitán América lo iba a ver de alguna forma o no sé no sé pero bueno esa escena era bastante así y llegamos al momento y ya digo no he comentado un montón de cosas podría estar aquí durante horas comentando cosas porque es la película yo cuando salí de la película empecé a hablar sobre la película y veía que es que no paraba de hablar de pequeñas escenas pequeñas cosas referencias joder es que no paras porque es que hay tanto contenido y tan bien llevado y tanto fanservice que joder es que hay momentazos o sea hay momentazos en la película pero vamos a llegar al momento que más me fastidió sin ninguna duda y me jodió un poco para mí el momento que más miedo tenía que pasase y pasó y pasó sí señor capitana marvel y me explico vale no empecéis por favor con el rollo de que si es una mujer que si dejaros el rollo porque cualquiera que me conozca sabrá que capitana marvel es de mis superiores favoritos vale o sea así que no me vengáis con el rollo esa de no sé no me vengáis con el rollo vale porque fastidió todo y me voy a explicar no voy a soltar bilis aquí por nada porque me fastidió porque en la película de capitana marvel sabéis que y aquí va un pequeño spoiler de capitana marvel sabéis que al final capitana marvel no tiene enemigo o sea me refiero la película es capitana marvel descubriendo sus poderes después los enemigos ven que es demasiado poderosa y se escapan o sea dan a entender que capitana marvel es es de otra galaxia por decirlo de alguna forma no de otra galaxia me refiero en cuanto a fuerza vale o sea en poder vale claro yo digo ostras con esa fuerza que tiene capitana marvel contra Thanos este tiene que aguantar dos segundos y ataba por culo no no lo harán así no porque visión también visión era el puto amo visión en avengers 2 era el puto amo ese ese tío tenía que acabar con todos y de repente en la siguiente película que salió era un mierdillas si no sabía ni pelear si yo voy a donde ese le pego dos hostias y lo mato pero que paso que paso entre película y película pues que paso que en la primera le dieron un poder inmenso demasiado grande y la segunda película lo tuvieron que que reducir un montón porque si no se cargaba o sea el mismo se cargaba a todos no o sea tenía un poder semejante que yo que sé se cargaba a todo el mundo entonces pues con capitana marvel pensaba que iba a ser algo similar de que tenía tanto poder que en endgame de alguna forma le iban a reducir el poder para que luchase contra los demás de forma más equilibrada por decirlo de alguna forma pero lo que más me jode es que si capitana marvel decide aparecer 15 minutos antes no muere ni stark todos seguirían vivos la batalla hubiera acabado muchísimo antes todo hubiera acabado super bien bueno quitando vida negra que pues es inevitable lo vida negra pero todo hubiera acabado bien y y ya está ¿por qué no apareció 15 minutos antes? si sabía que Thanos o sea la bueno realmente no se sabía pero coño si van a hacer una misión tan 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 importante ¿por qué no venir un momento a la tierra tío? ¿sabes? y por si acaso estar aquí no sé ya sé que tiene que que ir a la a toda la galaxia a salvar a otras a otras personas bueno personas o otros extraterrestres y cosas de esas pero pero coño vas a recuperar las gemas vas a hacer todo no puedes venir 15 minutos aquí un momento por si ocurre algo y y después ya te vas y ya está y haz lo que quieras pero no o sea cuando ya la destruyen toda la base de los vengadores cuando ya tiene guanteleto el infinito Thanos cuando ya cuando ya ha ocurrido todo de repente aparece capitán Marvel destroza la nave de golpe o sea de arriba abajo lo destroza como si nada destroza a todos los enemigos en línea recta va y y destroza a todos los enemigos es que realmente realmente capitán Marvel aparece 15 minutos antes ahí y y mata a todo el mundo y ya está no hay guerra ¿sabes? llevan el guante a la camioneta incluso te digo otra cosa coge la camioneta y se lo lleva a la base de los vengadores ¿sabes? mira trae la camioneta porque es que tiene semejante poder que que es que no sé no no sé es que no lo entiendo ¿sabes? o sea no lo entiendo sí vale que llegó tarde que se enteró tarde de que Thanos estaba aquí y llegó tarde vale sí pero me jode que Iron Man muera me jode que que sufrirse todo el mundo me jode que destruyesen la base de los vengadores sí que ya sé que la película está hecha como para dar un paso adelante como destruir lo que se ha construido estos 10 años lo destruyes y a partir de aquí comienzas creando algo nuevo no sí la el significado lo entiendo ¿sabes? pero pero lo que no entiendo es que que venga con semejante poder y destroza a todo el mundo de golpe no lo entiendo no lo entiendo o sea una cosa es que venga y digas ¡buah! tiene un poder de la leche mata unos cuantos enemigos pero no, no, no la tía viene ¡buah! y viene o sea como una flecha destroza toda la nave pero como si nada lo atraviesa destroza toda la nave y después va a a donde Thanos va en línea recta pero matando a todos los enemigos que se interponen a mitad o sea ni siquiera le tocan ¿sabes? y luego sí que Thanos le pega un puñetazo pero yo creo que le pega el puñetazo porque tenía que hacer algún tipo de resistencia ¿no? queda un poco falso ese momento o sea tiene semejante poder y Thanos viene y ya está y digo ¡ah! venga hombre venga hombre venga capitana Marvel le destroza a Thanos o sea con el poder que tiene le destroza a Thanos o sea entonces esa parte es la parte que más me jodió porque ya te digo si le hubieran quitado un poco de poder a capitana Marvel o por ejemplo imaginaos en vez de destrozar toda nave destroza lo que son los cañones ¿vale? que estaban tirando misiles destroza los cañones y dices vale bueno pues ha destrozado los cañones y bien pero pero ostras es que se nota que el poder que tiene capitana Marvel es bestial ¿sabes? y a ver como lo hacen las siguientes películas para que haya un enemigo no sé si van a poner a Galactus ahí porque Galactus es que realmente no sé que enemigo se puede hacer frente a capitana capitana Marvel o sea es bestial ¿no? entonces no sé hay ahí me fastidió un poco para mí tenían que haberle traído con menos poder o sea me refiero que fuera fuerte evidentemente pero que fuera fuerte a nivel normal o sea joder a nivel vengadores ¿no? no que fuera es que es que realmente quitando el puñetazo de Thanos que simplemente le habrán dado un puñetazo para ver que Thanos todavía es más fuerte que no es más fuerte o sea con el poder que tiene capitana Marvel es imposible que Thanos sea más fuerte o sea no no entonces también usa la gema del poder Thanos eso sí pero pero joder joder no sé no sé es la parte que más me fastidió pero bueno quitando eso la verdad que ya te digo la muerte de Viuda Negra fue así un poco el parón ese de Soy Iron Man es demasiado largo y después el poder el semejante poder de capitana Marvel que fue para mí lo más porque ya te digo Iron Man estaría vivo si llega 15 minutos antes ¿sabes? no sé no sé no sé sin más pero bueno eh peliculón para mí un peliculón no sé el mejor final que se podía dar a a esta era de de Marvel poca cosa que decir la única pena es que no vayamos a ver más a ciertos superhéroes me da mucha pena me da mucha pena Capitán América Iron Man tíos luego hay risas Hulk también o sea tiene tiene un peso Hulk en la historia han sabido dar el peso el peso concreto a cada personaje para que sea principal pero para que quepa dentro de la película porque joder son un montón de personajes ¿no? Hulk unas risas cuando vuelve a Nueva York haz como que estás enfadado y venga me partí el culo yo en esta escena o sea me partí el culo pero vamos a lo a lo máximo joder no sé no sé es que peliculón de verdad peliculón absoluto o sea peliculón absoluto y nada aquí termina ya la era de de los vengadores vamos estos vengadores todavía supongo que seguirán bueno ojo halcón pasará supongo el legado a su a su hija Hulk está bastante jodido Thor tiene pinta de que continuará sobre todo la última escena con los guardián de la galaxia que risas también la la aparición de Spiderman a lo último también muy emotiva sabes me pareció un poco cuando Peter Parker está con Iron Man cuando está ahí en el lecho de su muerte eso de no me deje señor Stark no sé me me sonó muy a Infinity War sabes salió bien en Infinity War y me sonó muy a vamos a repetir esto que quedó bien sabes no sé no me gustó demasiado tenía que haber dicho otras palabras otras diferentes que se nota que cogieron mucho de referencia a Infinity War que les gustó a la gente y fue como un meme también no me quiero ir señor Stark pues hizo lo mismo pero al contrario no se vaya señor Stark entonces me sonó un poco ahí a repetición coger y pegar a lo a lo buscar la emoción fácil por decirlo de alguna forma y me me sonó un poco raro pero bueno sin más hay muchos puntos que tocar cuando Thor volvió a Asgard cuando bueno cuando vio a la madre es que hay hay tantos puntos que tocar que es que es un peliculón miradlo tres horas supongo que si estáis viendo esto será porque ya habéis visto la película pero tres horazas increíbles pues nada sin más para mi peliculón mejor final que se podía ver sí que se podía arreglar esos tres puntos que he dicho sobre todo el último punto que es el que más porque bueno que se queden dos segundos más de silencio pues bueno a ver es un fallo o podría ser un fallo pero bueno es menor pero a mi me jode que Iron Man haya muerto teniendo la familia y a a la hija y todo no sé que se muera porque ha llegado tarde la otra no sé a mi me jode a mi me jode sé que es un final épico pero si le hubieran quitado un poco de poder a Capitán de Marvel hubiera quedado que da igual que llegase antes porque tampoco iba a solucionar nada pero que que no se solucione porque llega tarde pues me jode un poco bastante pues nada eso espero que os haya gustado el vídeo llevaba mucho tiempo sin hacer vídeos así de opiniones de cosas y tal por cierto por cierto mirad lo que tengo aquí os subiré un vídeo de unboxing pronto del mes de marzo y abril porque marzo no dice vale por falta de tiempo y pues bueno me ha llegado aquí el Days Gone la gente dice que está regular regular pero también he escuchado que la que se está exagerando demasiado eso de que está regular que tiene fallos bastante gordos pero que en sí el juego es bastante bastante bueno entonces veremos a ver yo voy cero expectativas para mí los gameplays que he visto que he visto son bastante aburridetes aburridetes en el sentido del ritmo no le cojo el ritmo pero el concepto del mundo que han creado me llama la atención por eso lo he comprado entonces veremos a ver si está bien si está mal yo espero que medianamente esté bien no creo que sea una obra maestra pero con que me divierta unas cuantas horas listo yo estaré conforme pues nada se terminó esperemos que pronto empiecen con con los nuevos no sé si integrarán a los cuatro cuatro fantásticos integrarán a a los x-men integrarán no sé a la supongo que a la mujer de iron man sabéis que sale ahí con el traje nuevo no sé a la hija de alguna manera no lo sé no lo sé nos ha dejado un vacío los superhéroes que se va a llenar no sé cómo se va a llenar no sé cómo se va a llenar un like si os ha gustado compartidlo y nos vemos en la siguiente y muchas gracias por estar por aquí un saludito y adiós no sé si no no sé si no no sé si no no sé si no Gracias.